Buenos días, estimados estudiantes de la institución educativa particular, El Triunfo. En esta semana número 5, en el curso de literatura, con nuestros jóvenes de cuarto de secundaria, vamos a trabajar la literatura de la conquista, parte número 2. La semana anterior, nosotros hablábamos específicamente de los cronistas indígenas, los cronistas españoles. El día de hoy nosotros hablaremos acerca de los cronistas mestizos, específicamente del gran inca Garcilaso de la Vega. En esta clasificación que nosotros encontramos aquí de cronistas mestizos, es que estas crónicas fueron escritas por autores nacidos en el Perú, que hablaban quechua y castellano. El principal cronista, sin dudas, es el inca Garcilaso de la Vega, especialmente de su obra Los Comentarios Reales de los Incas del Perú. Asimismo, tenemos a Miguel Cabello de Gamboa, con miscelánea Antártida, Blas Valeras, con costumbres antiguas del Perú, o historias del Perú antiguo. Hablemos, pues, del inca Garcilaso de la Vega. Voy a poner mi cámara. Estoy moviéndola para que pueda salir la imagen. El inca Garcilaso de la Vega tiene dos seudónimos, ¿ya? Estos dos seudónimos son importantísimos. En primer lugar, porque es la forma en como nosotros los conocemos en el exterior. Puedes decirle el patriarca de las letras peruanas, o el primer mestizo biológico y espiritual de América. Hay que recordar que este autor, ¿ya? Este autor es hijo del capitán español que llegó al Perú con Francisco Pizarro. Es hijo de la princesa incaica Isabel Chimpuoglio, quien era descendiente directa del inca Tupac Yupanqui. A él se le bautizó con el nombre de Gómez Suárez de Figueroa. Nació en Cusco en el año 1539. Hay unos libros, hay fuentes biográficas que nos dicen que nació en abril o en diciembre del año 1539. ¿Cómo es un dato impreciso? Optamos por esperar a ver si encontramos el dato exacto y lo podemos decir en la sesión virtual. Los primeros años de su infancia se crió con su madre, parientes maternos, quienes le enseñaron el quechua. Por eso es que este autor habla el quechua y habla el español. Con su familia materna, él aprendió a querer, a conocer el gran imperio incaico. A los 13 años que ingresó a la escuela de mestizos de Juan Cuellar, aprendió el latín y la fe cristiana. Miren, quechua, el español y el latín. En mí, de joven, se desempeñó como secretario de su padre cuando éste era corregidor del Cusco. En 1557, su padre sufrió un acatamiento a un mandato real. Le imponen un matrimonio con una dama española, Luis Martel de Dos Ríos. Entonces, su madre se ve obligada a abandonar la casona donde ellos vivían. Él continuaba usando el nombre de Gómez Suárez de Figueroa hasta el año 1563, donde optó por llamarse Garcilaso de la Vega. Fracasado su intento de retorno al Perú, radica definitivamente en la península. En este contexto ya él se fue españolizando y llegó a ser un bilingüe perfecto. En 1589 abandonó el ejército, empezó a fundar círculos literarios en Sevilla, en Córdoba, en Montilla. A su vez, que hizo la traducción del italiano de la obra Diálogos de Amor, de León el Hebreo. Y este dato es sumamente importante porque mira el año 1589. Estamos hablando que este personaje con 50 años inició su actividad literaria y a veces nosotros tenemos miedo de emprender un proyecto con una edad muchísimo menor. Siguiendo las corrientes humanistas, en 1605 dio a conocer en Lisboa su libro Historia de la Florida y Jornada que a ella hizo el gobernador Hernando de Soto. Título que quedó sintetizado como La Florida del Inca. Imagínate el nombre que le puso. Historia de la Florida y Jornada que a ella hizo el gobernador Hernando de Soto. Finalmente él muere en Córdoba, en España, el 23 de abril de 1616 a la edad de 77 años. Esta edad le parecerá conocida quizá. El 23 de abril. Y sí, le va a parecer conocida porque esta fecha es el día del libro, el día del idioma, el día de la biblioteca. En alusión a él, en alusión a Cervantes, que estos personajes tienen en esta fecha una coincidencia sobre su muerte. Las obras que hemos venido mencionando, ya está. La primera es La Florida del Inca, que es obra de él. Pero si hablamos de su primera actividad literaria, es en este caso, Diálogos de Amor. Diálogos de Amor la publicó en el año 1589. Es una obra escrita por León el Hebreo, Garcilaso de la Vega la traduce al español, porque quiso transmitir el mensaje de afecto, de amor sincero, frente a la ambición y la violencia de otros. La segunda obra, ya lo hemos visto hace un momento, La Florida del Inca, en el año 1605. En esta obra de corte épico, eso significa que podemos estar entre una epopeya o un cantar de gesta, es decir, en la estructura que éste adopte, narra las peripecias y aventuras de los españoles que bajo el mando de Hernando de Soto conquistaron la península de la Florida. Los comentarios reales. No aparece la fecha porque los comentarios reales tienen dos partes. La primera, en 1609, donde él da a conocer todo lo referente al imperio incaico. Origen, gobierno, leyes, costumbres, etc. La segunda parte, que es en 1617, se publicó al año siguiente de su muerte y lleva el título de Historia General del Perú. Aquí tenemos un cuadrito súper importante para poderlo explicar y comentar. Los comentarios reales, en su estructura ordinaria, tenemos que la primera parte, en 1609, con el título de Comentarios Reales de los Incas del Perú. Consta de nueve libros. El tema es la civilización incaica, el origen, gobiernos, leyes, costumbres, idolatrías, etc. Su contenido es de carácter enciclopédico. Aquí hay una apreciación. Descubre, descubiertas las crónicas, muchos historiadores acusan al inca de la falta de verdad. Y es que en aras de destacar el papel civilizador de los incas, Garcilaso presenta un imperio idílico, calmado, sereno, organizado. Un mundo y un mundo pre-incaico sumamente bárbaro. Hoy se sabe que ni el imperio incaico fue tan santo y ni los españoles fueron tan salvajes. Pero esa razón o esa importancia lo han dado el tiempo. Ya, ahora, este, se movió. En Historia General del Perú, es el título de la segunda parte, publicada póstumamente un año después. En la estructura tiene ocho libros. El descubrimiento, la conquista del Perú, las guerras civiles entre los conquistadores. Justifica, justifica, eso sí, la invasión española. Trata desde el arribo de Pizarro hasta el gobierno del virrey Toledo. En la apreciación, aquí se observa una visión de la conquista, en donde el Inca Garcilaso trata de reivindicar el apellido paterno. Entonces, la primera parte, el imperio incaico, una visión muy amplia. Y la segunda, ya la visión propia de la conquista. Hay una lectura que no la he puesto en diapositiva, porque es un tanto extensa, ¿ya? Y yo la voy a leer en este momento desde nuestro módulo, ¿ya? Es una lectura motivadora, que tiene que ver con el tema. ¿De dónde proviene el nombre Perú? Sería justo que ante todo digamos aquí cómo se produce el nombre Perú. No existiendo en el lenguaje de los indios. Para esto es preciso saber que habiendo descubierto el Mar del Sur, o sea, el Océano Pacífico, Vasco Núñez de Balboa, caballero natural de Jerez de Badajoz, En 1513 fue quien, el primer español que descubrió y vio, habiéndole dado por esta conquista a los reyes católicos, el título adelantado de Mar del Sur. Además de todo esto, lo que conquistase y gobernarse los reinos que descubriesen dicho mar. En pocos años que, después de esta merced, vio, tuvo un caballero cuidado de descubrirse a ver qué tierra era y cómo se llamaba, la que corre de Panamá adelante hacia el sur. Un navío, de estos muchos más que los otros, y pasando la línea equinoccial por la parte sur, y cerca de ella, navegando costa a costa, como se navegaba entonces en aquel viaje, vio un indio en la boca del río. De muchos que por toda aquella tierra entran en el mar, estaba pescando. Los españoles del navío, con todo el recato posible, echaron a tierra, lejos de donde estaba el indio, cuatro españoles. Grandes corredores, nadadores, para que no se les fuese ni por tierra ni por agua. Hecha esta diligencia, pasaron con el navío por delante del indio, para que pusiese los ojos en él, y se descuidase de la celada que le habían preparado. Un indio, viendo en el mar una cosa tan extraña, nunca jamás había visto en su costa, cómo era navegar un navío a todas velas. Se admiró mucho y quedó atónito. Intrigado por lo que pudiese ser, se embebeció, enajenó su pensamiento, y lo primero que sucedió es que lo atraparon. Los españoles buscaban la idea de que el indio perdiese miedo al verlos con barbas diferentes al traje de ellos. Entonces le preguntaron con señas de qué tierra se trataba. El indio, por los ademanes, los movimientos de las manos que hacían, como un nudo, entendía que algo le preguntaban. Sin saber lo que le preguntaban, respondiendo a prisa antes que le hiciesen algún mal, nombró su propio nombre, diciendo Berú. Y añadió otro, y dijo, Pelú. ¿Qué hizo decir con esto? Si me preguntáis cómo me llamo, yo digo Berú. Y si me preguntáis dónde estaba, yo te digo Río. Porque es de saber que el nombre Pelú, en el lenguaje de aquella provincia, significaría Río. Los cristianos creyeron que conforme a sus deseos, el indio les había comprendido y respondido de acuerdo a las preguntas, como si todos ellos hubieran hablado en castellano. Y desde entonces, 1515 o 16, llamaron Perú a todo aquel riquísimo gran imperio. Alternando ambos nombres, como cambian los españoles casi todos los vocablos, cuando forman un lenguaje, intercambiaron en Berú, trocaron la B por P, y en Pelú, la L por R. Y de una u otra manera, llamaron a nuestro territorio Perú. Hay otras lecturas que nosotros vamos a leerlas dentro de nuestras sesiones, pero no quería dejar por alto pasar la riqueza de este texto, que por supuesto encontramos en el libro del Inca Garcilaso de la Vega. Muchas gracias.